¡Gracias! ¡Gracias! y así el plays desde el futuro con una mejor mezcla de descubrimientos de cosas que le dec SDF En esta cual es una formación que cybol se conoce de la extensively funciones Si no hay una obra de la obra, si no hay una obra de la obra, si no hay una obra de la obra. Eso es lo que nos ayudamos a hacer este proyecto. Así que nos ayudamos a hacer esto de una obra de la obra que nos hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Andhuri, Norwega ¡Ah! ¡ExClaro! ¿Has visto mejor he visto Norwega? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Vale? 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 No. ¿Vale? ¿AOC? ¿Vale? Gracias ¿Has visto en Recha? ¿En Recha? Si, no, no. En el curso se ha visto. Entonces, se ha visto la gente que hace la gente. Y se ha visto en la gente. Así que, ya. Así que, yo creo que en Recha. Entonces, Recha Barida es un programa de rechazo. Sí, es un programa de rechazo. Entonces, Recha Barida es un programa de rechazo. Sí, es un programa de rechazo. ¿Has visto en Recha Barida? ¿Estamos en el año pasado? Sí. ¿Estamos en el año pasado? ¿Estamos en el año pasado de Noruega o que nos haces? Sí. No, no, no. En el año pasado, la Baja es la Baja es la Baja, y nosotros tenemos que tener la Baja es la Baja. Así que, ¿no es la Baja de Noruega? ¿No es la Baja de Noruega o la Baja? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando hay música en la música sonido, no lo se ha visto. ¿A cual es un ejemplo aquele álcool? No creo que sí, es un ejemplo que no se ha visto. El álcoolo y el álcoolo y laặ, las cosas que no se han visto. No es en el punto en la música. ¿Eso es lo que dicen o no? No, no es lo que dicen. ¿Eso es lo que dicen? No es lo que dicen. y que la gente se ha hecho en el mundo. Pero el mundo se ha hecho en el mundo. Y si se ha hecho un poco de música, no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, no lo ha hecho. No es así, no lo ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Dice que la diversidad tiene diversidad. y me preocupa que usted le debe a esta causa. Desde el marido de los esposales, la verdadera la forma como es que alguien le debe a mascarar. Pero si usted le debe a esa causa. Cuando usted le debe a estar en laa, usted tiene que hacer otras cosas así. Lista que usted le debe a hacer es que nuestro le David a hacer es que no lo sabe. Ese le debe a hacer que se le produce. ¿Eso a su familia? Claro, por supuesto. Estas韓 ustedes se han preguntado por el hijo de los amigos. Ya han sido un hijo de los hijos y a ustedes. ¿Y se ha dicho que no hay hijos de nuestros hijos? ¿Se han preguntado por qué es el hijo de los hijos? ¿La hija se ha preguntado por qué es el hijo? No, no. Porque la gente no sabe de la cámara, que no le daba unos milionarios. Y me dijo que no le daba de los milionarios en los milionarios. Y me dijo que en Noruega no tiene un milionario. ¿No le daba una nueva esta? No, no le daba una nueva. ¿Se ha hecho una nueva nueva? Sí, ¿se ha hecho una nueva nueva. ¿En Noruega no te ha ido? No estaba. No le daba de la Norte. No, 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 no. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Por lo tanto, hay una institución y un sistema. Por lo tanto, hay un problema de la gente. Por lo tanto, hay un problema de la gente. Por lo tanto, hay un problema de la gente. Como si, hay un problema, hay un problema de la gente. Esas cosas grandes. Si, un problema es una crisis. Si, hay un problema. Siempe dejan que alguien se accedía en común. Y así, hay un problema. Creo que hay un problema para la gente. Pero hay un problema por lo tanto. No. 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 ¿Aján, Hoji? No. 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 Pero ya sabes, es un gran disciplina. Pero si hay gente que tiene un gran disciplina. Porque si es un gran disciplina, el tema que son los niños que no son, es un gran disciplina, pero no hay que decir que hay gente que tiene que hacer. En el mundo, él se ha convertido en un trabajo de trabajo y y una gran disciplina. Pero yo no sé si es muy difícil. Así que ¿verdad? En fin de la vida, en los países de Noruega, los músicos del mundo. Pero no es un tema que se siente más allá de la música. Los músicos, los músicos, los músicos, los músicos. Los músicos, los músicos, los músicos, los músicos. ¿Cómo se siente la disciplina? ¿Qué es lo que hicieron en el barrio? Por supuesto. Por ejemplo, el músico es muy importante. 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 No lo sé. No lo sé si me lo sé. No, 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 no. ¿Crees que yo me tocó? Sí, sí. Gracias, gracias. En cuanto a la música, la música, la música, la música, se convierte en un álbum de música. Yo me hechado por hacer un álbum de música, pero ahora yo me hechado por hacer un álbum de música. Yo me hechado por hacer un álbum de música. ¿Por qué me hacía un álbum de música? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lx el renaissance en el concepto de la gente. Cuando renaissance la gente no se crea nada. A la gente no va a ser un concepto. Lo que fue, lo fue. Lo que había sido todo el mundo. Lo que había hecho que el renaissance no pensaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No me ha gustado? No, no me ha gustado. No, 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 no. ¿Puedes decir eso? ¿Que lo haces? ¿En serio? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿No? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!